Lindo tiro libre Instituto. Tiene una noche de jueves como esta, con el pueblo Balmirrojo pegado al alambre. Una enorme cantidad de hinchas del otro lado de la radio. Un hermoso tiro libre para Instituto. Buscará en el área Erpen. Buscará en el área Sils, Testigarría, Centro, Arco, el arco de rebote para Godol. ¡Gol! ¡Baja a Bich! ¡Gol! 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 El Instituto de Alta Corro Madre Agustina Mateo Bajavich En el corazón del arco La había cabeceado Paco Agüero Parecía gol del Pampeano Y para asegurar la Bajavich Me ponen de nueve y aquí estoy Salto como el granadero Klimowicz Suspendido en el aire como Perico Ojeda La empujó al fondo como el matador Kempés Un grito que viene del alma Un barrio que se sacude La Agustina Atlético Central Córdoba El semillero del interior del país Instituto y un grito Que hace estremecer a Córdoba Mateo Bajavich La joyita La joyita de la Agustina Para empujarla al gol Para que este grito sacude a Córdoba toda La Agustina Atlético Central Córdoba gana Mateito Mateito Que de a poquito deja de ser Mateito Para ser Mateo Gana Instituto 1 a 0 Por la Azuquilla ¡Gol! 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 ¡Gracias!